Vivimos momentos difíciles y hoy más que nunca debemos estar unidos. El dolor de patria que todos sentimos nos debe motivar a reflexionar, a expresar nuestros pensamientos de forma crítica, libre y autónoma, alzar nuestra voz y manifestar nuestras inconformidades, a movilizarnos pacífica y constructivamente salvaguardando nuestra integridad y nuestra salud y respetando al que piensa diferente, porque en la diversidad de culturas, saberes, ideologías, creencias, identidades, están nuestras fortalezas como país. Como graduado, profesor y ahora directivo de una universidad pública, siento que estamos llamados no solo a pronunciarnos anti injusticias, atropellos o actos de corrupción, sino que además debemos dar ejemplo de transparencia y buen gobierno y demostrar que desde lo público se pueden hacer bien las cosas, demostrar que los recursos públicos son sagrados y que se debe hacer una correcta, justa y equitativa administración de los mismos. Siento que la Universidad Magdalena ha sido y es un ejemplo de esto y hemos demostrado con hechos que a pesar de ser una de las universidades públicas acreditadas por alta calidad con las transferencias más bajas de la nación y del departamento y con un aporte nulo del distrito de Santa Marta, hemos podido garantizar educación de alta calidad, incluyente e innovadora, donde con austeridad y eficiencia en el gasto, hemos podido llevar a cabo programas de cierre de brechas de acceso a la educación superior, como el programa Talento Magdalena, que al día de hoy está beneficiando a más de mil estudiantes de los diferentes municipios de Magdalena, que a pesar de sus capacidades no hubieran podido cumplir sus sueños de hacerse profesionales, dadas las profundas brechas sociales y económicas que existen en los territorios. En tal sentido, debemos exigir a nuestros gobernantes soluciones de fondo, ejercer nuestro derecho a la libre expresión, crear nuestro propio criterio, reflexionar y sentar posición, sin ataduras ideológicas o partidistas. En lo personal, considero que ha sido un gran triunfo ciudadano que la propuesta de reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional haya sido retirada. No obstante, sí considero que nuestro país necesita reformas estructurales de fondo que permitan garantizar el acceso en condiciones de calidad a servicios básicos como la educación, la salud o el agua potable. Como ciudadanía, debemos ser veedores para que los ajustes a que hayan lugar debido a la pandemia y a la emergencia sanitaria y social que vivimos no recaigan en los más pobres, no recaigan en la clase trabajadora. Así todos debamos aportar, es claro que no todos están en condiciones de hacerlo y los que tienen más deben aportar más. En nuestro departamento y en la universidad lo sentimos a diario. La universidad durante la pandemia ha realizado un esfuerzo enorme, no solo para generar alivios en las matrículas, sino para brindar condiciones de conectividad a los que más lo necesitan. Asimismo, los alcaldes de los municipios con menos recursos del departamento han visto el esfuerzo que hacen los estudiantes y los padres de familia por mantener a sus hijos en la universidad y se vienen esforzando en sus limitadas finanzas para ampliar los beneficios del programa Talento Magdalena, brindar alivios para matrícula cero, apoyar a nuevos estudiantes del Creon y Magdalena y brindar condiciones para la apertura y puesta en funcionamiento de sedes digitales en los municipios. En contraste, municipios como el Distrito de Santa Marta, con finanzas mucho más sólidas y con la mitad de los estudiantes de la universidad, no han brindado y aún no brindan ningún apoyo económico para hacer que los estudiantes samarios más vulnerables puedan acceder a la única universidad pública acreditada de la ciudad. Y como si esto fuera poco, además de que la alcaldía no realiza aportes a la universidad, sí nos cobra impuestos que otras universidades públicas del país están exentos. Es así como desde que se sigan presentando injusticias e inequidades como esta, los ciudadanos estamos en nuestro legítimo derecho de alzar nuestra voz y exigir a los gobernantes soluciones.